Hola, soy Cristina Vallés, soy profesora de Educación de Enseñanza Secundaria. En los últimos cuatro años he participado muy activamente en Marea Verde Aragón. Doy este paso porque creo que los representantes de educación en las instituciones deben de partir de la comunidad educativa. Tienen que estar cercanos, tienen que saber qué está pasando en las aulas, qué está pasando en los centros. Las reivindicaciones que hemos llevado a lo largo de estos cuatro años en el movimiento de educación no han sido escuchadas en las instituciones. Nos han aprobado una ley segregadora mercantilista como es la 11. Tenemos un objetivo a partir del 20 de diciembre, tenemos que derogar esa ley. Tenemos que derogar una ley injusta que se ha hecho de espaldas a la comunidad educativa. Los recortes en educación en Aragón se han sufrido especialmente en la zona rural. Para Podemos es un sector estratégico, recuperar las escuelas de nuestros pueblos. Cuidar nuestros pueblos es cuidar las escuelas rurales y es buscar los asentamientos de la gente y buscar la calidad de la educación. Muchas gracias. Aplausos.